El Ministerio de Salud informó que este lunes 17 de mayo se reportaron 12.984 casos nuevos de coronavirus en Colombia y 509 fallecidos. El Ministerio de Salud informó que este 17 de mayo se confirmaron 12.984 casos nuevos de COVID-19 en el país. También se registraron 509 fallecidos. Por el momento hay 107.971 casos activos en el país, y se han confirmado en total 3.100.000 31.410 casos. Durante la pandemia se han presentado 81.809 muertes y se han recuperado 2.931.280 personas, 13.696 recuperados 12.984 nuevos casos 509 fallecidos muestras, 32.599 PCR, 24.508 antígeno, 8.091 total, 2.931.280 recuperados 3.131.410 casos, 81.809 fallecidos, 15.957.624 muestras procesadas. Según el último reporte publicado por el Ministerio de Salud, recopilado hasta el 16 de mayo a las 11 de la noche se han administrado 7.459.332 dosis de vacunas contra el coronavirus en Colombia, de las cuales 2.857.547 son segundas dosis. En el día se aplicaron 141.593 dosis, de las cuales 84.899 son segundas dosis. En Bogotá se han aplicado 1.459.138 dosis. El Ministerio de Salud, por medio de su cuenta de Twitter, informó que este lunes llegaron al país un nuevo lote de 546.390 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer. Estas dosis hacen parte del mecanismo multilateral COVAX. Además de estos biológicos, este domingo llegaron otras 500.000 nuevas dosis del laboratorio Sinovac. Según Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud y Prestación de Servicios, explicó que serán destinadas para la aplicación de segundas dosis para los ciudadanos que recibieron las primeras dosis a principios de este mes. Los casos semanales de COVID-19 en el mundo bajaron en los últimos siete días con respecto a la semana anterior, una tendencia que se inició ya a principios de mayo, aunque «la pandemia está lejos de su final», aseguró hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, «hay una enorme desconexión entre países con altas tasas de vacunación, en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha terminado, y otros que experimentan enormes olas de infección», advirtió el máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, en rueda de prensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.